pues teníamos este espacio en blanco en casa y obviamente tenía que decorarlo de alguna forma me decidí por unas flores con un color muy vistoso aquí estoy haciendo los primeros trazos con carbón y lo voy a trabajar con óleo precisamente para que los colores queden muchísimo más intensos y bueno les cuento que fue precisamente viendo una serie que se llama The Wild Eurus que me inspiré para hacer este cuadro me encantó el diseño de arte de esta serie por acá les voy a dejar algunas imágenes y fotografías que me inspiré para hacer este cuadro me encantó el diseño de arte de esta serie que me inspiré para hacer este cuadro me encantó el diseño de arte de esta serie que me inspiré para hacer este cuadro me encantó el diseño de arte de esta serie que me inspiré para hacer este cuadro me encantó el diseño de arte de esta serie que me inspiré para hacer este cuadro me encantó el diseño de arte de este cuadro me encantó el diseño de arte de este cuadro me encantó el diseño de arte de esta serie y ¡Gracias! ¡Gracias!